Sí, este convenio es el resultado de un trabajo que se viene haciendo ya hace más de un año, que tiene por objetivo fortalecer el territorio, en donde entendemos que tenemos que generar acciones concretas para potenciar las gestiones municipales y llegar a todo el territorio con políticas de género y diversidad. Así que, a partir de los distintos encuentros que fuimos manteniendo con las áreas municipales, a través de las mesas regionales, a través también de las mesas interinstitucionales, decidimos que había dos temas que teníamos que abordar. Uno tenía que ver con la formación específica, por eso generamos la Tecnicatura Superior. Y, por otro lado, esto de empezar a trabajar con mujeres y disidencias sexuales con derechos vulnerados para empezar a fortalecer su independencia económica. Por eso surgió la firma de este convenio, en donde pusimos en diálogo distintos programas provinciales y que vamos a llevar al territorio a través de las áreas de género municipales. ¿Cuál es el próximo paso, una vez ya, rubricado a este convenio? Bueno, a partir de esta firma del convenio, nosotros ya nos ponemos a trabajar con los municipios, quienes son quienes van a decidir cuáles van a ser los grupos sobre los que vamos a trabajar en cada territorio, entendiendo que son esos equipos quienes están día a día en el territorio y que mejor pueden definir quiénes son las personas que están necesitando de este acompañamiento del Estado. Se ha podido abordar este nuevo convenio como una respuesta a la necesidad de fortalecer y poder otorgar autonomía o lo que es una independencia técnica y económica a aquella situación poblacional o el ámbito de lo poblacional de mujeres y la diversidad que les permita tener trabajo en igualdad de condiciones, tareas remuneradas y lograr una autonomía a través de proyectos productivos, porque justamente hemos entendido que sin esa independencia económica y tan importante para poder autorrealizarse, cae sino en un vacío la posibilidad de justamente tener una vida libre y en igualdad de condiciones. Así que en esta oportunidad hemos firmado un convenio marco, la idea es seguir trabajando en territorio a través de convenios con los municipios y con estas áreas acompañando a aquellas mujeres y dentro del área de la diversidad sexual para hacer un acompañamiento integral.